Eso seguramente también merme al entusiasmo de que estemos, pero no es óbvio para que el día de hoy podamos presentarles dos conferencias que son de dos colegas muy destacados dentro del campo de la antropología jurídica. En primer término, pues yo nada más quiero darles la bienvenida a un querido amigo Héctor Ortiz, a quien hemos conocido en estos andares por el sur desde hace muchos años, ya no digo cuántos porque a lo mejor nos quemamos, pero ya estamos encaminados en todo un quehacer que se ha congregado dentro de la propia antropología, en la red latinoamericana de antropología jurídica y en otros espacios en donde hemos podido convivir y en esas circunstancias hemos visto que el quehacer de Héctor Ortiz, no porque esté aquí, no porque sea mi amigo o nuestro amigo en conjunto con la doctora Mendoza, sea inoportuno expresarle no sólo nuestro cariño y admiración por todo este trabajo que ha hecho en la materia de peritajes antropológicos, la verdad es que el campo de la antropología jurídica ha experimentado grandes avances en su quehacer y uno de ellos ha sido precisamente el campo de los peritajes culturales que desde un inicio representaron una alternativa a lo que estaba sucediendo en esta esquizofrenia judicial, este racismo judicial que existe hoy en México y que está siendo necesitado desde el campo del mismo acceso y a administración de justicia en México justamente para avanzar en materia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en ese sentido me es muy grato que esté aquí con nosotros, te agradecemos mucho, ya ha participado en otros eventos y espacios que hemos organizado pero seguramente en esta oportunidad él nos dará cuenta ya de esta vasta experiencia que él tiene durante muchos años de numerosos peritajes en México, cabe destacar que hay pocos peritos en México que han tenido esta larga trayectoria que tiene Héctor, en donde ha estado participando incluso en varios que han sido paradigmáticos y en ese sentido me parece que pone ya sobre nuestra mesa el quehacer de los antropólogos en el acceso y administración de justicia que es en el caso de los peritajes que son, como ustedes saben, son medios de prueba que se utilizan en todos estos procesos y que debe ser parte del debido proceso y que ahora nos lo va a presentar de una forma además siempre muy amena y muy esperanzadora y pues voy a hacerle nada más el uso de la palabra a la doctora Mendoza para que ella ya nos exprese pues sus comentarios y agradecimientos y al mismo tiempo también abrir el espacio a ustedes por si quieren comentar algo si nos quieren transmitir algún mensaje con relación a alguna noticia, algún evento académico de esta semana nosotros no hemos sabido de algún otro evento que esté durante esta semana más que este seminario que también es justamente se desarrolla los días martes por la tarde en el INA que es otro espacio también hermano, en ese sentido nos hermanamos los días martes tanto en el INA de San Jerónimo que trabajan sobre un seminario de patrimonio en defensa de derechos humanos en el INA y por el otro lado pues nosotros estamos por la mañana entonces estamos divididos, por ahí también inicia un complementario comienza un diplomado también en mayo a octubre también en el INA que me dicen que es otro pequeño espacio y bueno si no hay algún comentario o noticia pues entonces ya ahora sí te cedo la palabra Ok, muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos y bueno como lo dijo el doctor Carlos no se puede hablar del peritaje antropológico en México del peritaje cultural en México sin mencionar el trabajo de Héctor Ortiz Elizondo Héctor Ortiz Elizondo trabaja en temas de peritaje antropológico desde que tengo uso de razón vamos, antropología jurídica y derechos humanos es miembro de la red latinoamericana de antropología jurídica del foro latinoamericano de antropología del derecho del colegio de etnólogos y antropólogos sociales y del colectivo Viraje a Tierra también imparte clases en la licenciatura en etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia pues sin más te damos la más cordial bienvenida Héctor te agradecemos que estés con nosotros que hayas aceptado la invitación como siempre siempre que tenemos el gusto y la oportunidad de contar con Héctor siempre estar presente y pues bienvenido, te escuchamos pues muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias también por estar aquí y escuchar bueno, no tengo una presentación formal me gustaría más bien cubrir algunos puntos que yo considero importantes espero que ustedes también tengan algunas ideas por ahí de lo que les gustaría escuchar tengan alguna expectativa y podamos también resolver eso en términos de preguntas ¿de dónde parto yo? bueno, el día de hoy quisiera partir de los casos en vez de llegar a ellos de tres casos en particular primero el caso de Valentina Rosena en estos días está a punto de salir una sentencia en el tribunal del estado de Guerrero en donde se está ventilando el caso de Valentina Valentina es una de las dos mujeres que fueron violadas por miembros del ejército en el estado de Guerrero y que es cuyo caso llegó hasta los tribunales hasta el tribunal interamericano y en el cual se encontró culpable el estado mexicano finalmente, bueno, toda esta historia no sé si se la sepan pues pero digamos, toda esta historia inicia en 2002 cuando ocurren los hechos y en ese entonces ella acude a bueno, digamos, en ese momento inicia lo que yo llamo camino en la búsqueda de justicia y en ese camino ella trata de conseguir pues que el estado mexicano se encargue pues del agravio que ella ha sufrido y no ocurre particularmente porque ella dice que son los guachos o fueron los guachos y en ese momento el sistema mexicano se alquilosa, se colapsa porque no se sabe si esto tiene que ver con la justicia militar entonces tiene que ventilarse en un juzgado militar o es un asunto que tiene que ventilarse en la justicia ordinaria porque se trata de un civil de una civil en este caso en ese proceso se atora y desde 2002 hasta el 2010 no hay nada no existe nada más que una revictimización y algunas otras cosas pero finalmente esto se lleva hasta la corte interamericana y finalmente se encuentra culpable del estado mexicano y en ese momento empieza a buscarse la justicia nuevamente porque esa es parte de la condena pues se le condena al estado mexicano a realizar su trabajo pasan todavía dos años antes de que inicie de hecho el juicio a favor de Valentina es decir, la causa es del 2003 las sentencias del 2010 y bueno, ahorita en estos días está por salir una sentencia sí se detuvieron a dos militares uno que ya en el momento de ser detenido ya era exmilitar y otro que todavía era militar inactivo también hay, bueno, hay, digamos algunas victorias de ese caso que permiten hablar de tortura sexual que permiten hablar de violencia militar institucional castrense y que modifican también o que ayudaron a modificar la legislación a favor de que no exista tal cosa como civiles siendo juzgados en juzgados militares ese es un caso que está ahorita muy vigente y que bueno, explícitamente me pidieron que que ventilara porque es importante que estemos atentos sigamos a lo que va a salir hay otra campaña también importante en otro caso, en el caso del Tlanisco pues en este momento también hay una apelación en el juzgado de Estado de México a favor de seis detenidos del poblado del Tlanisco un poblado originalmente en el pueblo de Nahuatl de Terango del Valle muy cerca pues rumbo al Nevado de Toluca precisamente el Nevado de Toluca baja un río y este río atraviesa por el territorio del pueblo de Tlanisco que digo territorio pero no tiene un reconocimiento legal como territorio de hecho es también digamos era un pueblo indígena que pudo haber solicitado ser protegido como comunidad agraria tampoco lo logró logró finalmente una cobertura como ejido pero esta cobertura no necesariamente abarca los derechos del agua y este río o el uso del agua de este río estuvo en litigio con un municipio aledaño ellos perdieron el control del agua quedó menos del municipio de Alano y en este pleito pues que era un pleito legal en algún momento los del municipio de Alano del pueblo de Alano deciden ir a revisar su río que no era su río porque era el río o bueno en todo caso estaba el pleito y este los habitantes del pueblo se se molestan con la presencia de estas gentes hay una sale una gran cantidad de habitantes del pueblo a a buscarlos a bajar al río el río es es difícil de difícil acceso porque en realidad hay una barranca está el río está una barranca muy muy alta muy muy escarpada y hasta arriba está el pueblo pues bajan todos al pueblo al río bueno una gran cantidad de habitantes del pueblo baja al río algunos saben de qué se trata otros no acompañan a esta gente que había llegado en particular uno el dueño digamos del agua este con sus trabajadores los otros no eran habitantes del pueblo de al lado eran sus trabajadores los acompañan hasta arriba cuando llegan arriba el dueño pues no está descubren su cadáver en la barranca y pues al día siguiente llega todo un operativo muy muy fuerte de policía digamos fuerte quiero decir atenco fuerte pues este y se arrestan algunas personas otras no se no se las arrestan entre ellas no se arresta a una señora que se llama Dominga que habría de ser arrestada no me acuerdo exactamente yo creo que cuatro años después este porque al inicio nadie dice que había una señora pero después cuatro años después alguien dice y había por ahí una señora y esa señora como era pues chaparrita morenita ah Dominga y Dominga es arrestada y ahorita Dominga junto con todos los otros detenidos están cumpliendo condenas de 50 años o más cada uno de ellos por haber participado en esto que se llamó mediáticamente un hinchamiento y que en realidad pues podría debatirse si lo es o no lo es porque la categoría del hinchamiento es también una cosa muy complicada de especificar de transformar en algo que tenga un carácter legal porque este concepto no es legal es uno de estos conceptos sociales que nosotros manejamos y que decimos explica algo pero en realidad es muy difícil que explique algo el chiste es que hay seis detenidos de los cuales ninguno de ellos es apuntado por ninguno de las personas involucradas que dice él lo golpeó lo tiró lo aventó ni tampoco domingo pero alguien dice que esta señora chaparrita y morena gritó en contra de este señor cuando lo llevaban rumbo a algo y esa es la razón por la cual le dan 50 años de cárcel por haberle gritado algunas groserías probablemente se llama algo y te groserías pero no si faltan 50 años de cárcel y tercer el caso de Néstor también estuve involucrado que también está ahorita no hay ninguna campaña a favor de Néstor oficial y una campaña contra Néstor también vale la pena mencionarlo y los menciono los tres porque en realidad en los tres casos estamos hablando digamos de casos que pueden ilustrar problemas muy serios de cómo funciona mal el sistema de cómo al final funciona mal porque si en el caso de Néstor también hay una acusación y puede haber motivos para una acusación porque si hay alguien que es sustraído digamos detenido y si estos personajes que aparecen como las niñas si están son reales pero si el sistema funcionara bien entonces uno podría decir esto esta detención es correcta y este procesamiento es correcto y el resultado de esto detención y este procesamiento es correcto pero no sucede así el sistema hace a veces un esfuerzo por funcionar bien en general no funciona bien o al menos no es esa mi experiencia yo lo que veo es que hay cosas que funcionan mal entonces cuando alguien dice esta señora fue acusada de secuestro y salió libre por un problema de procedimientos uno dice estaría bueno que el sistema funcionara tan bien que por procedimiento la gente pudiera salir porque entonces tendríamos policías tratando de hacer el procedimiento bien y no lo hacen porque quedará lo mismo que lo hagan bien o que lo hagan mal pueden meter a la gente a la cárcel por años y al final alguien un juez les puede decir ah bueno este pues no no está no hay no hay bases para tenerlos detenidos ni para condenar eso es prueba de que funciona mal pero en fin esos en todo caso pues los tres casos que me interesaba mencionar pero vayamos un poquito más a lo general y a lo general este podríamos regresar a la presentación de quién soy yo y eso también es importante porque si es todo esto de hablar sobre el derecho también es hablar sobre cómo vemos el derecho y cómo vemos la realidad que nosotros creemos que regula el derecho o queremos que regule el derecho porque el derecho habla de algo también muy abstracto no habla de cosas concretas habla de valores habla de cosas que tenemos que pensar para que existan y cuando digo que tenemos que pensar para que existan sí antropológicamente estoy hablando en el extremo es decir no no existen los homicidios en la realidad no son parte de la realidad física lo que es parte de la realidad física son los cadáveres y lo que uno se topa cuando sale en la calle en Guerrero es un cadáver o en Tamaulipas de repente se topa uno con seis cadáveres esa no es una realidad jurídica es una realidad práctica para transformarla en una realidad jurídica tiene que haber algo que me diga que hay cadáveres que llegan a esa condición a partir de algo que no es correcto que se llama un ilícito que se llama un homicidio que se llama un feminicidio esa es la realidad jurídica esta es la que estamos hablando bueno entonces yo en esa en el justo de acuerdo de las presentaciones bueno yo quiero hablar sobre el derecho pero también es importante saber por qué diálogos yo tengo derecho a hablar sobre el derecho porque yo no soy abogado yo soy antropólogo etnólogo para más precisión entonces ¿por qué puedo yo hablar del derecho? bueno ¿cómo justifico yo mi posición? lo primero es pues porque el derecho habla de mí ese es mi primer punto de partida el derecho está hablando de mí está construido para hablar sobre mí entonces mínimamente yo tendría pues derecho a réplica en realidad en realidad a mí me parece que esto es importante porque aplica a otros campos como el médico el médico también se acerca a mí y me dice tú no entiendes pero yo te voy a hacer esto te voy a abrir te voy a hacer te voy a corregir te voy a arreglar ¿no? este porque yo sí entiendo y no tampoco o sea también es mi hijo entonces aunque le cueste trabajo señor doctor me va a tener que explicar y a ver si entiendo y si no entiendo me va a tener que seguir explicando hasta que yo entienda porque eso de lo que está hablando es de mí entonces también es importante que cuando yo me enfrento al abogado le explique lo mismo es que estamos hablando de mí de mi libertad de mis derechos entonces yo necesito entender y tú me tienes que explicar bueno en fin este aparte de eso también me parece que puedo hablar sobre derecho porque llevo muchos años tratando de entenderlo entonces este en ese proceso pues algo algo entendido y en este juego digamos pues sí de tratar de entenderlo pues sí mi punto de partida o el punto en el cual estoy parado es en esa actividad que puede realizar el antropólogo como especialista que aporta información para un juicio es el lugar del perito es el lugar del experto que se convierte que no es experto porque sea experto y por eso lo llaman si no es experto porque así se reconoce otra vez en este juego de las realidades legales es el juicio mismo el que reconoce al sujeto como experto pues y en ese reconocimiento le permite invertir su voz al aportar al resultado de un juicio aquí ¿cómo ocurre esto? bueno hay una hay una parte que es estrictamente digamos técnica procesal ¿qué cosa es un peritaje? ¿cómo se presenta un peritaje? ¿cuáles son las características que debe cumplir? ¿en qué momento procesal se presenta? ¿o se puede presentar? pues no este todos esos elementos al principio bueno aparecen en el código entonces no quisiera determe mucho en ellos solo hay un punto en el que me parece importante detenerse que es en el de la valoración porque también eso es una cosa que aparece ¿cómo se valora? ¿qué es lo que hay que hacer para saber si esto primera es pertinente pues no porque presentar un peritaje puede o no ser pertinente ¿no? peritaje en general pues pero en este caso ejemplifiquemos con los antropológicos y por otro lado si eso que dice ahí tiene sentido y si teniendo sentido entonces puede tener efectos jurídicos el problema del sentido evidentemente es un problema que atraviesa ya por otro lado que es el conocimiento científico ¿cómo es que un conocimiento científico es científico? ¿y cómo es que al serlo puede dar una explicación sobre algo sobre un hecho concreto? y esto nos lleva pues sí a qué cosa es un peritaje pues no o tiene que ver con esto de qué cosa es un peritaje y algo digamos ahí pues piensa uno en lo más sencillo o en lo más en la imagen que más fácilmente viene a la mente cuando uno piensa en estas cosas que es la balística es decir eso que me permite a mí decir que este pedacito de plomo sí pertenecía a una bala que es con este casquillo y que sí fue percutido por esta arma y que sí hay alguien sosteniendo esta arma es decir yo puedo hacer una cadena de causa-efecto que me permite entender construir algo que es bastante explicativo pues pero este conocimiento es básicamente técnico pues sí es importante entender eso porque en la concatenación técnica yo puedo tener un grado de certeza muy alto cuando paso a la ciencia no tengo esta certeza y no estoy hablando solo de las ciencias sociales sino de la ciencia en general pues no este de cierto nivel de incertidumbre que la misma física puede hablar pues no pero en el caso de las ciencias sociales más en particular porque estamos otra vez regresando a este tipo de cosas que existen porque las pensamos esa es parte de la realidad a la cual nos vamos a referir o de la cual estamos tratando de hacer sentido y eso por ejemplo nos lleva a cosas como el motivo ¿por qué alguien hizo eso? y antes es decir ¿cómo sé que ese alguien es el que hizo eso? y en este y en ese en esa área en realidad estamos saliendo de la criminalística que es donde salía lo de la balística y entrando un poco en la criminología que es la que me permite hacer estas preguntas ¿cómo sé que es este? ¿cómo sé que eso que sucede? ¿cómo me explico que aparezcan seis cadáveres en un camino de Tamaulipas de mujeres ¿cómo me explico eso? bueno hay una parte que es eso otra vez criminalística pero perdón criminología y hay otra parte que se puede abordar desde la antropología la distinción a veces no es tan clara me parece que en esta historia de hacer el peritaje antropológico partimos de que sí lo era inicialmente dábamos por hecho que sí lo era ¿por qué estábamos hablando específicamente de los elementos culturales que permiten explicar un hecho? digo partimos porque en realidad yo ya no estoy tan convencido de la distinción y en particular por un hecho porque cuando el juez Ministerio Público me hace una pregunta la pregunta más o menos va en el sentido de que explique el antropólogo por qué si el sujeto tiene motivaciones culturales para haber hecho lo que hizo y entonces ahí va uno pues a ver cuál es no pues sí porque sus conmovisión ok pero había una pregunta antes pues no ¿cómo sé que él lo hizo? porque si me está haciendo la pregunta como si ya supiéramos todos que lo había hecho pues no estoy yo convencido yo tengo que saber si él lo hizo o no lo hizo necesito una pregunta criminológica antes de hacerme la pregunta antropológica ¿por qué? pues porque si el sistema funcionara bien yo sé que el detenido es el que debió haber sido detenido ¿no? y que pues no nadie le hizo nada para que él dijera que él estaba involucrado ¿no? y no es así no es así está detenido ahí quién sabe por qué malas suertes o lo más seguro es que por mala suerte ¿no? y entonces ¿cómo me explico? ¿cómo hago para que mi intervención no sea simplemente un clavo más en su en su caja ¿no? este bueno el orden que estoy siguiendo tal vez no sea el más indicado pero digamos regresamos al problema de de por qué los sujetos como los pueblos indígenas o los indígenas pueden tener derechos que no tiene todo el resto de la población a mí me parece que es una pregunta muy importante también porque pues hace este sentido a mucha gente como esta de decir es que ¿por qué Nestor ha salido? porque tiene un régimen especial ¿no? y entonces que protege a los indígenas a diferencia ¿por qué no hace la misma pregunta? es que porque es mujer pues por eso la soldada bueno a mí me parece que el problema con este este asunto de los derechos específicos es que siempre parecen como derechos especiales es decir derechos privilegios pues aparecen así ante la sospecha y el problema es que el público ¿no? la gente del común sospecha ¿no? sospecha de que alguien está tratando de sacar ventaja y por eso se llama se dice a sí mismo indígena cuando no lo es ¿no? sospecha de que esos derechos que se les reconocen a las mujeres se les tienen que restar a los hombres y entonces pues no están robando algo ¿no? en ese mismo sentido está el problema del derecho de los detenidos es decir todo mundo está ahí como que no es que este cuate va a decir que lo torturaron porque así se va a escapar de la justicia ¿no? así ¿no? ¿saben cuántas personas han sido encontradas culpables de tortura en este país? ¿cuántos casos digamos acusaciones de gente que dice yo fui torturado son procesadas y finalmente encuentran un culpable? no ¿a la gente puede decir misa y decir que lo torturaron y no pasaron? el sistema no funciona en ese sentido tampoco si ahorita sospecha de que ese cuate está tratando de tomarnos el pelo a todos y por eso dice que esos moretones que tienen la cara se los hizo un cuate cuando en realidad seguro se los hizo él con una puerta o alguna otra explicación de esas maravillosas entonces no esto de tener derechos específicos si genera un montón de sospechas pero al final hay que revisar esas sospechas porque lo más seguro es que no estén bien fundamentadas y entonces ¿qué es lo que puede llevar a una persona a decir yo soy indígena porque eso le va a eximir de la culpa eso no dice el derecho ¿qué es lo que dice el derecho? pues que si el sujeto me dice yo soy indígena aparecen una serie de derechos específicos para él ¿cuáles son? pues el primero mal decimos el derecho al traductor no es ese ese no es el derecho sustantivo el derecho sustantivo es el derecho a comunicarse en su propia lengua para resolver este derecho yo tengo un mecanismo que es proporcional a un traductor pero puedo tener otro como por ejemplo que el que le tome su declaración entienda lo que está hablando entonces no sería un traductor pero un intérprete pues no entonces el derecho es expresarse en su propia lengua no hay derecho a otro como no hay derecho al antropólogo por dios no los castiguen así no hay derecho al antropólogo lo que hay es derecho a que se tomen en cuenta sus costumbres para resolver este derecho tengo el mecanismo de meter a un antropólogo pero también puedo hacer otras cosas como meter a un perito práctico es decir a una persona de su comunidad que me resuelva el problema y luego pues si a tener tiene también derecho a una este a ser juzgado de manera culturalmente adecuada otra vez este no es digamos para resolver esto yo necesito algo como por ejemplo un sistema en el cual la gente que esté juzgando sea también indígena o conozca de la cultura indígena o hable de la lengua indígena en fin de tal manera en que esto se pueda resolver sin atravesar por las muletas como con el intérprete y el antropólogo en ese en ese mismo orden han estado corrigiéndose las cosas cuando empieza el problema cuando se inaugura el derecho a este hablar en su propia lengua a comunicarse en su propia lengua en realidad no había intérpretes entonces estaba ya el derecho a pedir un traductor pero no había traductor o intérprete ¿qué es lo que pasaba? pues que gritaban en la crujía siente hay alguien que hable también de esta cosa que habla este cuate y allá viene en la crujía siente el traductor y este y este cuate sin ninguna preparación sin ningún entendimiento de la terminología legal así cumplía llenaba el hueco poco a poco fue transformándose esto en parte por o sea digamos este hueco se le empezó a cargar al entonces Instituto Nacional Indígena